Hoy la Comisión Permanente del Congreso someterá a votación el dictamen que recomienda la destitución de Edgar Alarcón como Contralor General de la República, debido a cuatro faltas graves cometidas durante su desempeño en esa entidad. Antes de la votación, Alarcón se presentará a la Comisión Permanente para presentar sus descargos. De acuerdo a lo informado por el Congreso, el informe final de la subcomisión que evaluó las denuncias contra Alarcón será votado de todas maneras, aún cuando el Contralor no cumpla con asistir a la sesión de la Comisión. En declaraciones a RPP, Edgar Alarcón manifestó que evalúa renunciar totalmente a esa institución, pese a que antes había dicho que de ser removido por la Comisión Permanente regresaría a su cargo como gerente central de operaciones.